Ya me contaron lo mucho que cambiaste Te arrepentiste y hoy quieres regresar Mis amigos me dicen que te perdones Que lejos de mi lado te ha ido mal Que aún retienes el recuerdo y el dolor De aquel amor querido que tu desprecio mató Si me querías porque me abandonaste Ya tu destino no lo puedes cambiar Olvídate sin penas que un día me amaste Tienes toda una vida para empezar No te veré, nunca más todo acabó Tú no vales la pena ni valer nada tu amor E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O ¡Tierra, tierra, tierra, tierra! ¡Tierra, tierra, 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 tierra! ¡Tierra, tierra, 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 tierra ¡Gracias!